Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de House of Sillash y es la número 1. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de número 1 de House of Sillash. Como siempre, lo primero que hay que hacer es enseñarle el frasco, porque el frasco de House of Sillash es buenísimo, le das a este botoncito y se abre. Esto es, para mí es obsesivo, me quedaría dándole al botoncito todo el día, pero como os aburriríais de ver un vídeo así, voy a explicar un poquito la fragancia. Número 1 es una fragancia muy particular, muy particular, muy particular. Lo primero que hay que decir de esta fragancia es que es una fragancia tímida, debo decir. Es una fragancia que hay que probar sola, 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 sola. Si vais a una tienda y os echáis 14.000 pruebas y os echáis esta, como si no os la hubierais echado, no tendría ninguna gracia, no os gustaría, seguro. Porque no es una fragancia para probar en compañía. Lo segundo que hay que decir es que una vez que te la pones, ahí ya estamos, una vez que la pruebas en solitario, es una fragancia particular porque le pasan dos cosas. Es una, o sea, se parte, se bifurca el camino de la fragancia en dos. O sea, de sake tiene dos caminos. Tiene un camino de la dulzura en el que está la batonca, la canela, la vainilla, pues está una parte muy, 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 muy dulce. Y luego tiene una parte por debajo que es la parte maderosa, que tiene un, ¿cómo se llama? Tiene oud, tiene cedro, tiene vetiver, tiene... Pero es un poco... Pero lo curioso es que tú cuando hueles esta, esta fragancia, tú notas las dos líneas. Notas perfectamente la nota dulce y notas por debajo perfectamente la nota arbórea o la nota maderosa. Y es un poco peculiar porque te sientes decir, pero ¿esto a qué juega? O juega en esta línea o juega en esta línea. Pero esto es la primera hora. Cuando me va pasando la primera hora, se empiezan a juntar los dos caminos, ¡pum! Y estos dos caminos al final se mezclan, dando una sensación maderosa-dulce. ¿Es una fragancia gourmand? No. ¿Es una fragancia... que digas tú me la comería entera? No. Es una fragancia completamente distinta. Aparte de la batonca y aparte de las maderas, que es las notas que listan en la propia marca y en Fragrántica y en sitios así, yo le huelo un olor a fresa. Pero también he oído por ahí otro que también decía, yo no sé, pero que me huele a ciruela. Algún fruto rojo lleva esto adicionalmente. Bueno, a lo mejor es que yo ya voy condicionado porque el frasco es rojo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Lo que sí que hay que decir es que esa mezcla queda muy gustosa, huele muy bien y es muy particular. Tiene como punto muy, 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 muy a favor que es una fragancia única, que es una fragancia muy distinta, que es una fragancia que mezcla lo dulce con lo seco súper bien, que el Oud que usa es el mismo que usa en Dignified, es el tipo de Oud que usa, es muy característico de House of Seagyash, con lo cual una vez que has oído el primero, el de Dignified, que fue el primero que yo olí, hueles este otro y te pasa lo mismo. Es otro que huele muy, muy, muy característico, huele exactamente igual. Ahora, ¿esa mezcla es para todo el mundo? No, la verdad es que es una fragancia que no para todo el mundo le gusta porque el Oud es intenso, porque las maderas son muy particulares y porque el dulce es muy dulce. Esto es como si pintaras una madera con abatonca, o sea, en ese sentido es de ese equipo olfativo. Entonces, ¿para todo el mundo? No, para el que le guste esto es un enamorado, o sea, es francamente, la gente que lo lleva está súper enamorado. Para mí, me parece que huele súper bien, me parece que como fragancia de oficina huele muy bien, que me parece que es muy fácil de llevar, a pesar de que no es para todo el mundo, cuando te gusta esta, o sea, es ya facilísima de llevar. Tiene de punto que es mucho más fácil de oler en otro que puesta, es decir, si os la ponéis vosotros a lo mejor tardáis un poquito más en adaptaros, pero el grado de aceptación por parte de los demás es muy superior, se acepta muy fácilmente, y creo que esta para mí no es. Y debo decir que, evidentemente, aquí está la botella, o sea, que os voy a contar. Lo que tengo que decir es que no me encuentro tan cómodo como cuando hice las pruebas, cuando me la probé los primeros días, me resultó súper gustosa, pero después, pues ya me cansa un poco. Entonces, esta para ponerme puntualmente, puntualmente, una vez cada X tiempo, me la pongo con mucho gusto. Como fragancia firma, no me la pondría yo, ni como fragancia para hacer algo especial, pero de forma continuada. Como punto distinto, como mandar un mensaje de diferencia, de aquí estoy yo, y en un mundo donde todo el mundo es igual, quiero oler distinto, esta me viene fenomenal. Entonces, sí que entiendo que es una fragancia que no es para todo el mundo, en mi caso no es que no sea para mí, es que no es para mí para todos los días. O sea, si fuera para todos los días, yo esta ni me la pondría. Si para temas puntuales, evidentemente sí. Entonces, es una fragancia única, especial, madera, oud, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, muchísimo, 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 y horas, y horas, y horas. Esta en la piel dura, no sé, 18 horas. Proyectando, proyecta tampoco tanto, como un metro, metro y medio, con lo cual, más que una fragancia que es una bestia en cuanto a proyección, lo que esta es una fragancia en las que son, persistentes. Es una fragancia que persiste en tu piel por horas y horas y horas. Con lo cual, una fragancia muy particular, única y distinta. Si os gusta oler distinto, si os gusta una mezcla dulce y madera, con un poco de oud, esta, por favor, no miréis más. Que es un poco complicada, que en mi caso, no acaba de encajar. A lo mejor a vosotros os encanta y os gusta que os mata. Pero es una fragancia muy interesante para ponerse de vez en cuando. En mi caso, es muy, muy buena. Y desde luego, os recomiendo muchísimo que la probéis y que me digáis lo que opináis. En fin, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, os suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. Devuélanme mucho. Hasta pronto. Adiós,